Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal, a su canal, el canal de Ania Viles, el canal de los recorridos y ya saben que en este canal nos encanta ir a las tiendas más populares del país buscando liquidaciones, remates, ofertas, novedades y cositas de temporada como las que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy las traje a Moda Telas, ya tenía muchísimo que no veníamos a Moda Telas chicos y es que no había gran novedad o mejor dicho no había novedades y por eso no las traía. Bueno aquí afuera ya podemos ver que ya pues inició la temporada de Halloween, día de muertos, otoño y todo esto entonces las traje a que viéramos aquí, ahí está un letrerito de que ocupan personal y bueno aquí a la entrada chicos ya encontré estas telas que se llaman Terciopelo la verdad es que no sé, últimamente o más bien en los últimos años he visto que el Terciopelo ya es como diferente no sé cómo explicarme, pero bueno este color en particular está muy muy padre, es un color guinda aquí les ponía, incluso se parece el color de mis uñas, pero no sé por qué en la pantalla se veía de otro color ahí les dejo saber el precio, miren aquí está la diferencia entre el rojo y el guinda ese rojo está súper padre, si van a necesitar este tipo de tela chicos para sus niños, para las pastorelas y todo eso que luego les piden, este tipo de telas, cómprenlas de una vez porque lo que es el Terciopelo se agota otros que también se agotan son esto, son las decoraciones, sobre todo pues porque en las primarias, en las escuelas los piden se los piden a los niños para que pues decoren sus espacios, sus salones y todo esto y miren aquí están los precios para los que no tengan un prichos, un gualdos, así lugares donde también pueden encontrar decoración pues vénganse a modatelas, ahí hay cosas muy similares a las que hay en esas tiendas miren por cierto de novedades encontré estas velas que están bien lindas y están como digamos personalizadas esta por ejemplo es la velita para la enfermera estas se me hacen súper bonitas, las estampas obviamente se les pueden quitar, son como tipo plástico miren esta es para el boxeador esta es para el futbolista la verdad es que ahora si trajeron las velitas muy padres, miren para el bombero esta para el cocinero está bonita el taquero, no podía faltar chicos, ya saben la vela para el taquero, el de los taquitos de la esquina y obviamente el de la maestra la velita esta para el panadero y también entre otras cosas trajeron pues este tipo de decoraciones estas calabacitas que son como con palitos de brocheta para encajarlas por ahí en algún ya florero que tengas listo las calitas no me gustan tanto porque se ven como de terror, no sé me hubiera gustado que se vieran un poquito más, pues más tiernas que no fueran tan así como de miedo ahí estaba el precio chicos, miren 40 y algo y ahí enfrente estaba chicos me vine a este lado para seguir viendo el terciopelo que se ve un poquito acá mejor miren había de diferentes colores negro, blanco, azul, verde, rojo, guinda para las que las necesiten como les digo vénganse porque se agota miren aquí están estos lentes lentes para Halloween más lentes estos que se abren ahí se me fue el nombre rosetas creo miren de una araña y cuestan a 15.99 aquí está el hacha está en 58 oh, este me hace como un poquito cara trae una diadema y pues es el hacha miren chicos aquí están en 17 pesos las pinturas fantasía para el maquillaje fantasía aquí está esta en 32.99 ahí hay verde y demás colores están estas estas creo que estaban en 24 pesos ahorita creo que por ahí más adelante vi donde estaban todas y ahí tenían el precio ahorita les muestro y bueno seguimos acá por este ladito esta me llamó la atención hay una como muy parecida a esta que es como de las que se ven en la noche como fluorescente algo así no sé cómo decirles pero no no estoy segura si era esa miren acá están las demás y ahí dice que están a 24.99 25 pesitos estas para los niños para el disfraz de Halloween o estas también para las pastorelas para el diablito y aquí enfrente ya vi que tenían estas canastas súper grandes llenas de calabacitas son las que estaban los que vimos por fuera calabacitas este cráneo súper grande este tenía un tamaño gigante chicos ese cráneo esas calabacitas una chica en Instagram las arregló las pintó y les cortó lo que es los ojos y eso y como les puso adentro lámparas y se ven diferentes miren hay un montón ya de telas para cortinas manteles estas también una chica los hizo manteles de para la mesa únicamente recortó el este el cuadro y ahí hacía hizo sus mantelitos individuales para la mesa y le quedaron súper bien miren qué padre chicos están muy muy bonitos la verdad es que estas telas me gustan porque tienen los colores bien vivos bien bonitos miren aquí también hay de Halloween pero sí definitivamente yo haría lo mismo que esta chica de 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 internet que hizo unos manteles individuales con estas telas y la verdad es que le quedaron súper bonitos miren y el metro está a buen precio a 29.99 miren chicos qué padres este estampados para las a poner la mesa de la ofrenda quién ya puso la mesa de la ofrenda chicos en qué fecha ustedes la ponen la ponen iniciando octubre a mediados de octubre o a finales de octubre cuándo es que ustedes la ponen miren acá hay más decoración calaveritas máscaras sí es un poquito más caro que en prichos y que en gualdos pero los hay personitas que no tienen esas tiendas cercanas y el único que tienen es un moda telas así que para ellas pues aquí les dejo saber todo esto miren hay un montón de rollos de tela también a precio rebajado ahorita les voy a decir en cuánto estaban miren estas son como las que hay en prichos los sombreritos también aquí están los sombreros creo que si traía el precio déjenme ver porque aquí andaba con las manos ocupadas si miren chicos están más baratos que en prichos por cierto las que vayan a necesitarlo más baratos a 19.99 20 pesos por 2 pesos pero bueno vean aquí hay más decoración esta brujita ahí les buscaba el precio pero no estas tijeras miren la diadema encajada en la cabeza eso se me hace padre miren más decoración esta catrina que está en 3D miren ahí se ve está en 3D y por acá están estas calabacitas miren para cuando salga a pedir dulces pues adentro le pones una lamparita de esas de pila para que se ilumine y se vea más padre estas están súper sencillas son los tutus pero si están muy muy sencillas ocuparías ponerle una faldita abajo roja o negra miren esa también está padre a esas las he visto con estacas en las escuelas y las ponen en el jardín o así aquí está el banderín de día de muertos y vean acá llegaron otros sombreritos ahorita se los muestro por el otro lado para que se vean mejor vean las calabazas esas que les mostré están en 49 están súper grandes están súper bien también y el cráneo de arriba ahí está el precio también y miren aquí están los sombreritos esos también se ven muy padres máscaras vamos a ver si tiene el precio no lo tiene el precio miren aquí están también estas colgantes en 29 99 aquí está el gatito negro este también lo pueden encontrar en prichos y de hecho muchas de estas figuras las pueden encontrar allá como el fantasmita la brujita y todo eso las pueden encontrar también allá en prichos y pues está a mejor precio miren hay muchas muchas cosas y aquí al ladito ya empezaron a poner cositas navideñas ya están aquí las nochebuenas en dorada roja esferas miren 119 pesos las esferas y ahorita están estos colores son 24 piezas dorado plateado y rojo las las clásicas y aquí enfrente está este que es para mantel miren están muy padres también estos también los pudieran utilizar para hacer un banner o pegarlo en la pared y tomarse fotos está muy muy padre también este este tipo de manteles que sinceramente yo siento que también pueden verse bien como para banner y miren acá hay más nochebuenas en 59 pesos son como unos ramitos están súper padres me gustan más las de abajo las que tienen brillito no me gustan tanto porque siempre sueltan miren ya traigo ahí miren chicos me manché de maquillaje para cejas desde la mañana y acá de este lado para las que no decoran en esta temporada pues aquí hay de otro tipo hay arbustos flores de diferentes este arbusto no lo había visto pero está muy bonito también miren tiene muchas hojitas y el precio no lo tiene por aquí no pero están súper padres estos hay de diferentes miren aquí para que se den una idea más o menos están en 59 estas flores estos ramitos y vean chicos en 39 el ramo de cempasúchil estas están bien bonitas están bien hechecitas me gustan y hay de tres colores creo está este que es como un anaranjadito rojito estas están bien bonitas y creo que el precio está muy bien también están estas negras de 29 99 para las que les guste esta del halloween también están estas miren qué bonitas este color lila de cimpasúchil está muy bonita y el tradicional por supuesto color como naranja este me encanta más está muy muy bonito tiene varias florecitas y si están tupiditas no están así tan tan simples me gustan para ponerlo ahí en las ofrendas miren chicos a lo lejos vi esas calabazas ahí están como son como de unicel y se abren a la mitad y están a 19 miren chicas están bien bonitas pero están súper súper en la parte de arriba de atrás de su mostrador de ellas y también aquí ando viendo que llegó en cuestión de floreros y todo esto de vidrio y llegaron estos con como tipo tornasol ahí decía el nombre pero no lo alcancé a leer miren chicos este también es igual están muy muy padres pero es todo lo que hay chicos es todo y las peceritas que siempre por lo regular siempre las encuentran las peceritas miren 89 florero cristal cristal jordan pero si chicos si vieron el video anterior de parisina allá hay un poquito más de variedad para las que gusten ir a ver ese video aquí se los voy a dejar como sugerencia ahí también les mostré lo que había llegado de esta área en parisina por cierto también en parisina ya están poniendo las cositas navideñas para las que no han visto ese video ya empezaron a sacar y va a haber segunda parte también de aquí chicos porque ya vi que también allá en la parte de atrás tenían muchas cajas esa creo que no la grabé esa parte pero tenían muchas cajas y yo siento que ahí viene lo de la temporada navideña y todos estos rollos miren estaban en 19 99 chicos a 20 pesitos el metro estos eran como tergales tergal tela tergal había muchísimos colores no nada más era tergal sino era de otro tipo de telas también para las que se quieran hacer de sus telitas de sus retazos miren hay muchísimos rollos de aquí hasta la salida y aquí justo andaba y miren me topé con las primeras telas de la temporada navideña miren estos son como timbres postales están bien bonitos miren también de esta tela incluso se pueden hacer manteles individuales chicos cortan los recuadros así grandes hacen dos para que se sienta gruececito adentro le pueden poner pellón y empalmar dos dos retazos de la misma tela coserle y hacer los mantelitos de mesa individuales este me gustó muchísimo bastante está muy bonito ese miren acá está este que ya trae nochebuenas y todo esto las esferas están muy bonitas las telas que están llegando la verdad son todas las que había y miren había también tela polar esta me gustó muchísimo por este lado es así y por atrás es como borreguito acá está esta otra que también siento que es de temporada navideña miren qué bonita es y también tiene por acá atrás así como borreguito están muy muy padres estos polares y estaban en 149 99 el metro claro pues ya empieza a subir de precio pues ya saben que la temporada ya va a cambiar acá está acá hay más polar miren pero esta nada más es así esta también se me hace muy bonita y estaba a 99 99 el metro y bueno ya nos venimos por este lado y encontré pues ya saben la famosa escarcha para Halloween día de muertos todas esas temporadas incluso para navidad ya tenían algunos pero aquí ya saben que siempre ando buscando el precio y no lo tenía chicos no lo tenía miren ahí están esos listones temporada navideña y atrás de estos creo que había otros ahorita se los muestro les digo que apenas andan sacando cositas poquito a poquito yo creo que para dentro de una semana y media o si no es que dos ya van a sacar miren escarcha navideña ya van a sacar más cositas de de la temporada navideña porque pues ya este mes ya estamos chicos estamos en este mes que se va y ya para el próximo si dios quiere chicos ya es noviembre que tanto falta miren aquí hay bastantes pero igual sigo buscando los precios y nada miren aquí están estos como para las que les gusta hacer decoraciones para ese día para esa temporada también de Halloween acá hay más calabacitas como las que les mostré andaba buscando el precio de ellas pero no no lo encontré miren estas no tienen caritas estas están más padres miren aquí les muestro algunos listones también de temporada navideña de Halloween y de Día de Muertos es es lo que han estado sacando miren las calaveras estos creo que si tenían el precio creo que estaban en 9.99 o en 11 pesos pero más o menos en ese precio andan todos todos estos que son de temporada navideña miren los metálicos estos que parecen como de yute son los más económicos miren hay de muchos colores verde blanco azul combinados con escarcha con brillantina diamantina acá están estos blancos miren por aquí como que se me afiguró ver visto el precio y si 9.99 chicos ahí está 10 pesos el metro de estos está igual que el año pasado chicos si se acuerdan miren este trae venaditos y por acá también vi algunas cajitas de series de luces pero estas sinceramente no sé qué pensar chicos porque utilizan baterías y la verdad como que no no me agrada mucho no hay nada como pues conectarlas miren y hay de bastantes hay de diferentes hay de arbolitos de navidad monos de nieve y también encontré estas jaulitas que me llamaron la atención había bastantes y de dos tamaños ese que es medianito miren había muchas cajas como les digo con cositas navideñas aquí las almohaditas aquí no hay almohaditas de temporada solamente en parisina aquí nada más estaban estas y pues bueno chicas y chicos eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado les voy a seguir a traer una segunda parte porque ya vi que hay muchas cajitas así que regresen dentro de una semana para que vean lo que llegó de moda telas y parisina y bueno chicos recuerden que me pueden ver allá por tiktok instagram y videoshort también aquí en youtube suscríbete comparte dale like y recuerda que yo siempre leo tus comentarios y hasta pronto saluditos a todos adiós